La verdad es que es una alegría, una fiesta con más de 90 vecinos trabajando. Es lo que dije de un principio siempre cuando me tocó asumir en Santa Elena. Yo dije dos cosas claras, que primero, mucho contacto con la gente porque así no íbamos a equivocar menos. Y eso es lo que hacemos, estamos continuamente hablando con la gente. Y otra es crear espacios para que la gente pueda trabajar. La verdad que es muy lindo esto para Santa Clara del Mar. Es una distracción que tenemos todos los habitantes de acá. Y te cuento que yo soy de abuela cuento cuento, que estuvimos hoy participando. Y la verdad que estoy muy feliz de que haya todo esto, se arme para toda la comunidad de Santa Clara. Alfajores artesanales Lourdes. Acá podés ver todos los alfajores, chocolates, todas cosas artesanales, garra piñada de semillas de girasol, chocolates de almendras, chocolates blancos. Bien, la verdad que bien, nos encontramos todos. Yo sé desde el año 81 que vivo en Santa Clara, o sea que conozco un montón de gente. Y la verdad que lindo, es lindo y nos ayuda para las ventas sobre todo. Desde mucho punto de vista, desde lo económico para los locales, para los negocios locales y para la gente, para conocerlos y para juntar a la gente para conocerse. Me parece que está muy bien. Me encanta, esto así me encanta. Para mí que tenga una nena ahora, representa que la podemos traer, que disfrute, que se empiece a dar con chicos más de su edad también. La verdad es muy lindo. El palio deportivo está en la Plaza del Diego, más o menos por adentro de la Plaza del Diego. Hay un escenario y hay mucha gente, por eso es una fiesta. Estamos comiendo donita, me compré algunas cosas artesanales, está todo muy lindo, que es todo artesanal, es lo mejor que hay. Alfajores Tambosur, es un emprendimiento ya de hace 14 años y bueno, son alfajores artesanales, casi únicos en el tamaño porque son de casi 90 gramos y hacemos 18 sabores diferentes. Puedes ver acá café, marro, avellanas con cerezas al marrasquino, pasas de uva al rum, arándanos al coñac, los clásicos blancos y negros y varios más todavía. Menta, sabor dulce leche a la menta, la naranja. Y la verdad que está muy lindo el lugar, todo muy lindo armado, la verdad que es una experiencia re linda. En otra faceta del poli, más allá del deporte, la verdad que está bueno que se pueda utilizar para otros eventos. Y es fundamental porque nos permite que nos conozca gente que nunca ha visto los diferentes productos que se elaboran acá en Santa Clara. Es importante ese contacto con la gente como para que podamos tener más presencia en cada una de las familias que los conocen. Estuvimos el año pasado y estaba muy lindo, pero la verdad que este año entramos y dijimos, ¡ay, qué hermosura! ¿Cómo está el polideportivo con todas las ferias, los emprendedores? De verdad que es un lugar hermosísimo. La verdad que espectacular, la respuesta de la gente lo demuestra, lleno de gente y lleno de chicos. En estos momentos de frío, los lugares están abiertos y con actividades para toda la familia vienen bien. Bien, estamos viviendo el primer día del Festival de Invierno, el primer Festival de Invierno, acá en Santa Clara. En un ratito vamos a ver a Leandro Andante Circo. Venimos desde Mar del Plata. Estamos muy, pero muy, muy contentos de presentarnos acá para todo el público santaclarense. Vamos a hacer ahora una función de circo, de humor. Es para toda la familia, no solo para los niños. Hacemos malabares, jugamos con trompos, con broches y hacemos escapismo. Un montón de cosas para divertirnos y pasar, que es la idea de estas vacaciones, pasarla en familia y divirtiéndonos. Este tipo de eventos está bueno porque como no hay mucho acá, digamos, siempre te tenés que ir para Mar del Plata, es positivo para toda la gente que vive para pasear, para pasar el día. Donitas.cobo. Son unas masitas que no son fritas, son al horno y bueno, están decoradas con chocolate, con toppings, en forma de chupetín. Soy promotora de salud de la provincia de Buenos Aires y acá lo que estamos haciendo es un poco de educación sexual integral y también control de glucosa y depresión, ¿sí? Ahora que están bailando, después de que terminan de bailar, vienen y se controlan la presión. Y es todo gratuito, todo de la provincia, de la provincia de Buenos Aires. Siempre acompañamos todos los eventos culturales del partido más chiquita. Estamos para eso, para hacer promoción y prevención de un montón de condiciones de salud, de patologías y tratando de educar, de educar a la gente y de acompañar sobre todo. Y como siempre, sí, el Estado presente. Está bueno socialmente, está muy lindo. Se tendría que repetir. Y bueno, la idea era hacerlo una vez por año. El año que viene lo queríamos hacer una semana, pero por ahí se va a adelantar y por ahí en octubre hacemos otro. Ya nos entusiasmamos. La verdad que fue algo tan lindo que ya nos entusiasmó y por ahí podemos hacer dos o tres por año. La verdad que es lindo cuando la gente está contenta y trabaja y nosotros del lado nuestro la podemos ayudar. Creo que esa es la función de ser un funcionario. Tratar de ayudar al pueblo, de acompañarlo y estar al lado de ellos.